producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 48-19. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 19 de abril nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, que funciona en la balotera suerte para todos. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el resultado, gana el número 6, 5, 6, 3, el signo es Géminis, verifiquemos el resultado, el ganador es el número 6, 5, 6, 3, con el signo Géminis, 6, 5, 6, 3 y el signo Géminis, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados, feliz tarde.